¿Qué tal, amigas y amigos de Venezolana de Televisión? Bienvenidos al presente avance informativo. A esta hora establecemos un contacto con Carlos Rebete desde el Museo Alejandro Otero de la Rinconado, en el servicio de la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y la oposición. Adelante, Carlos, te escuchamos. A esta hora en vivo y directo desde el Museo Alejandro Otero vamos a escuchar palabras del Secretario General del NOSUR, Ernesto Samper, quien va a ofrecer palabras en relación a lo que ha sido esta primera reunión de la mesa del diálogo entre oposición y gobierno. Como fuese anunciado el pasado 24 de octubre, y contando con la conformidad de los representantes del Gobierno y de la oposición, se efectuó una primera reunión plenaria del diálogo nacional la noche de hoy, 30 de octubre, en el Museo Alejandro Otero. Al inicio de la reunión, el Secretario General de UNASUR, expresidente Ernesto Samper, planteó la importancia de llegar a acuerdos entre los actores políticos nacionales con la finalidad de garantizar la paz, el respeto institucional y la convivencia democrática en Venezuela. Inmediatamente después, el señor Claudio Mariachelli, enviado de su santidad, el Papa Francisco, indicó que el Santo Padre sigue muy de cerca la compleja situación del país y que su deseo es que el diálogo nacional produzca resultados positivos en beneficio de todos los ciudadanos. A continuación, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su complacencia con la participación de la Santa Sede en el inicio del diálogo nacional, al tiempo de comprometer su palabra en el cumplimiento de lo que logra acordarse en el escenario que reúne tanto al gobierno como a dirigentes de la oposición. Con posterioridad, se dio formalmente inicio a las deliberaciones. En el curso de las mismas, se alcanzaron los siguientes consensos. Primero, adoptar como base del trabajo la propuesta de los acompañantes sobre las premisas, ejes temáticos, metodología y cronograma del diálogo. Dos, aprobar los siguientes ejes temáticos y constituir cuatro mesas temáticas, cada una de ellas coordinada por uno de los acompañantes. Paz, respeto al Estado de Derecho y a la soberanía nacional. El coordinador es José Luis Rodríguez A. Zapatero. Segunda mesa, verdad, justicia, derechos humanos, reparación de víctimas y reconciliación. La coordinación es de la Santa Sede. Tercera mesa, económico-social, coordinador, el expresidente Leónel Fernández. Cuarta mesa, generación de confianza y cronograma electoral, coordinador, el expresidente Martín Turrijos. Tercero, cada una de las mesas de trabajo contará respectivamente con un representante del gobierno y otro de la oposición, nominando todos ellos asesores técnicos. En el curso del debate que fue constructivo y respetuoso, surgieron varios temas presentados por ambas partes. Entre esos temas se consideró atender los siguientes. Primero, compromiso conjunto para el mantenimiento de la paz y el entendimiento entre los venezolanos. Segundo, revisión de la situación de personas privadas de libertad. Tercero, el caso de los diputados del Estado Amazonas. Cuarto, cronograma e institucionalidad electoral y respeto a los procesos electorales previstos en la Constitución. quinto, funcionamiento y autonomía de los poderes públicos y respeto de sus respectivas competencias constitucionales. Sexto, compromiso conjunto para mejorar las condiciones de abastecimiento de alimentos y medicinas. Séptimo, explorar alternativas que conlleven la acción conjunta de los órganos del Estado para atender los temas económicos más urgentes. octavo, formulamos votos para que los problemas de los venezolanos se resuelvan en el marco de la soberanía nacional, agradeciendo altamente el acompañamiento internacional en apoyo a este diálogo político. con el propósito de mantener y preservar un ambiente de paz y de concordia, el gobierno y la oposición se comprometieron a disminuir el tono de agresividad del lenguaje utilizado en el debate político. Al finalizar la reunión plenaria se acordó instalar de manera inmediata las mesas temáticas y evaluar sus avances en forma periódica. Venezuela expresa su reconocimiento profundo a la Santa Sede, a UNASUR y a los expresidentes Fernández, Rodríguez Zapatero y Torrijos por sus denodados esfuerzos en aras del diálogo de paz. Caracas 30 de octubre de 2016. Hay que decir algo más. Se me lo han pedido y lo hago con mucho gusto. Nuestra reunión de trabajo ha terminado con una oración por el Santo Padre y una invocación a la Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela para que con su materno auxilio nos ayude a caminar a progresar en este proceso de diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias Monseñor. La próxima reunión hemos definido la fecha del 11 de noviembre en un sitio que acordarán oportunamente las partes en el territorio venezolano. Muchas gracias Monseñor, muchas gracias a los voceros de la MUD y del gobierno y a todos ustedes perdón por haberlos hecho pasar esta noche de domingo tan agradable. Muchísimas gracias. Tienen palabras estratégicos que han sido discutidos y aprobados en esta primera sesión de trabajo de la mesa de diálogo entre oposición y gobierno. Importante destacar lo que ha sido una intervención sin duda alguna destacable de esta reunión con los sectores políticos del país en donde se han dado a conocer estos puntos. decía Monseñor Claudio que era importante la creación de cuatro mesas temáticas las cuales van a estar dirigidas por algunos de los expresidentes que fueron parte de una sobre esta obra nosotros también vamos a escuchar palabras de la representación de la revolución bolivariana en palabras del alcalde Caracas Jorge Rodríguez. traemos la buena nueva al pueblo de Venezuela de que ha triunfado la paz se dice rápido se dice fácil pero es fruto y producto de la terquedad constructiva de mujeres y hombres venezolanos por la iniciativa emprendida por el presidente Nicolás Maduro para que los venezolanos y las venezolanas podamos dirimir nuestros asuntos políticos sociales económicos culturales humanos en paz afortunadamente lo estamos haciendo antes de que se instalen tragedias que otros pueblos del mundo están sufriendo y que afortunadamente nosotros no vamos a tener que lamentar porque hoy se ha emprendido un diálogo franco un diálogo sincero un diálogo constructivo certero que nos va a permitir avanzar en los temas que son de crucial importancia para el pueblo de Venezuela los temas económicos los temas sociales los temas políticos los temas de soberanía hemos adquirido un compromiso también de que el lenguaje que se utilice para dirimir los asuntos entre factores políticos se haga alejado de la agresividad para que también el tono violento las campañas de odio las campañas de prestigio en Venezuela y también en centros de poder del mundo entero sean denunciadas y sean desmanteladas que sea de forma constructiva la manera como nos dirigimos a nuestras hermanas y a nuestros hermanos y también a aquellos sectores que adversamos políticamente en nombre del presidente Nicolás Maduro que hoy se dirigió para saludar el inicio de este diálogo de paz nosotros queremos hacer nuestras palabras de saludo del presidente y comprometernos de forma profunda a que este diálogo tenga resultados certeros y rápidos a que el pueblo de Venezuela sienta que fue mucho más positivo habernos sentado para discutir con franqueza para hablar y para llegar a convencimientos y también a consejos así que a pesar de la alta hora de la alta madrugada como alguna vez lo llamó el poeta Jorge Luis Borges nosotros queremos decirle al pueblo de Venezuela que todo lo que hagamos para proporcionar tranquilidad prosperidad paz al pueblo pues desde el gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro no escativaremos ningún tipo de esfuerzo es casi una epifanía lo que ha pasado en la madrugada de hoy es casi como si se hubiera adelantado la natividad porque hoy está naciendo una posibilidad cierta de que sea la paz la que se imponga para siempre sobre la violencia y sobre los violentos muchas gracias queremos agradecer de forma profunda al santo padre Francisco a monseñor chile que ha estado con su palabra suave y firme al mismo tiempo acompañando las largas deliberaciones del día de hoy agradecer también a la secretaría general de UNASUR en persona del expresidente de Colombia Ernesto Samper a los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España Lionel Fernández de República Dominicana Martín Torrijos de Panamá por tantos esfuerzos por tantas ganas de ayudar a este país por todo el desprendimiento toda la generosidad y toda la solidaridad cuando un hombre hace el bien cuando una mujer hace el bien se le debe retribuir en agradecimiento en solidaridad y en dicha nosotros queremos agradecerle también al pueblo de Venezuela que de forma casi unánime insistía en que fuera el diálogo y la paz la que se impusiera vamos a instalar mañana mismo las mesas de trabajo que expusiera el enviado del Papa Monseñor Cheli ya tenemos los nombres de quienes por la oposición estarán en las cuatro mesas y quienes por el gobierno revolucionario y el gobierno bolivariano estarán en las cuatro mesas y este es un mensaje también para las voces agoreras de la injerencia las voces agoreras de la violencia las voces agoreras que esperaban que fuera el dolor la tristeza la angustia la que se impusiera mientras nosotros mantengamos esta intención de paz va a ser muy difícil que los heraldos negros se impongan muchísimas gracias escuchamos palabras del alcalde de Caracas Jorge Rodríguez en relación a lo que ha sido esta jornada del día de hoy agradeciendo el papel de la iglesia católica y por supuesto recordando el triunfo que ha obtenido hoy la república goleariana de venezuela a través de la paz en estos momentos vamos a proceder también a escuchar las declaraciones de los representantes de la oposición que también se encuentran presentes el secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática Jesús Torrialba en compañía también de Timoteo Zambrano para el representante representante de un nuevo tiempo y también Carlos Ocariz quien es el alcalde del municipio Sucre vamos entonces a esta hora a escuchar palabras del secretario ejecutivo de la mesa de la unidad Jesús Torrialba Bueno colegas mi atención a lo elevado de la madrugada seremos muy breves en primer lugar tenemos que decir que los representantes de la mesa de la unidad democrática estamos acá por supuesto agradecemos la dirigencia de los expresidentes el compromiso de UNASUR la solidaridad entera de la comunidad internacional pero tenemos que destacar de manera absolutamente clara estamos aquí por la invitación que nos hizo el Papa Francisco estamos aquí por la invitación que nos hizo la Santa Sede el Vaticano porque por supuesto nosotros solicitamos que el Vaticano enriqueciera fortaleciera ampliaria la mediación en el conflicto venezolano y al ser nosotros los solicitantes por supuesto que tenemos que estar acá para darle la bienvenida a Monseñor Shelley quien acompañó hoy esta deliberación entonces por supuesto ese es el primer punto que queremos destacar generalmente estas intervenciones del Vaticano en situaciones de conflicto se producen cuando ya el conflicto es abierto cuando ya hay una situación ciertamente lamentable trágica para los venezolanos es un privilegio que la intervención del Papa en el conflicto venezolano se haya dado en esta etapa cuando aún es posible resolver el disenso el conflicto venezolano antes de que haya situaciones que nadie quiere que se produzcan que todos lamentaríamos mucho entonces agradecemos repito de manera enfática esta participación esta incorporación del Vaticano en la mediación en segundo lugar queremos decir con mucha claridad por qué estamos aquí nosotros estamos aquí para defender al pueblo venezolano nosotros estamos aquí para defender el derecho del pueblo venezolano a salir en paz y por la paz de la crisis que estamos viviendo estamos aquí para eso estamos aquí para reclamar gestos concretos del gobierno nacional que permitan más allá de las palabras más allá de la retórica avanzar en la construcción de un camino de paz y entre esos estos concretos hemos demandado entre otros el que se produzcan liberaciones de presos políticos eso es demasiado importante pónganle la jerga que quieran nosotros no vamos a discutir la terminología dicen la resolución y revisión de la situación jurídica de privados de libertad pónganle los términos que quieran pero el país sabe de que estamos hablando estamos hablando repito de la liberación de presos políticos estamos acá también para exigir la solución electoral a la crisis venezolana hay un punto del documento que en la jerga diplomática por así decirlo establece la revisión del cronograma electoral la institucionalidad electoral y el respeto y promoción de las soluciones electorales contempladas en la constitución bueno eso se come con lo siguiente eso es o el rescate del referendo revocatorio o que discutamos ciertamente el adelanto de elecciones presidenciales de eso se trata eso es lo que está sobre el tapete eso es lo que está en la mesa es lo que se está discutiendo como adelanto de eso está también el tema de la normalización de la vida institucional en nuestro país esto pasa en primer lugar por la restitución como bien lo dijo el comunicado leído por Monseñor Cheli de la situación de nuestros hermanos de Amazonas que nadie se llama engaño nosotros no estamos hablando de los tiquismiquis metodológicos o jurídicos con el cual se ha encubierto una cosa absolutamente impresentable que es dejar sin representación parlamentaria a todo un estado del país eso no es posible eso no es sostenible sobre todo cuando después que el gobierno que el régimen despoja de sus derechos de sus derechos electorales a toda la población del estado de Amazonas pasan 10 meses con esa situación en el limbo porque además todo el mundo sabe que eso no es simplemente por un enseñamiento contra un estado eso es para quitarle a la unidad democrática la mayoría calificada en la asamblea nacional y de esa manera trancar el juego institucional del país por eso ese tema también fue planteado de manera clara en esta larga deliberación de cinco horas planteamos también la necesidad de abordar la necesaria reestructuración del consejo nacional electoral no solamente el tema de los dos rectores cuya las dos rectoras cuyo mandato finaliza en breve tiempo próximo este no no se trata de eso se trata de que este país necesita para avanzar en paz y por la paz hacia un mejor futuro tener un órgano electoral que en vez de sabotear elecciones la realice de eso se trata también tratamos porque este diálogo para que tenga sentido este encuentro esta conversación para que tenga sentido no debe hablar solamente o no debe referirse solamente a los temas de la política y de los políticos hablamos de los temas de la gente hablamos del tema del hambre hablamos del tema de la falta de medicinas hablamos de la necesidad urgente del canal humanitario de atender esta solución perentoria al drama social de los venezolanos por supuesto el tema que tiene que ver con el respeto a la autonomía de los poderes públicos concretamente lo que está ocurriendo con la asamblea nacional eso es para nosotros un punto de honor porque hay que recordarles va a veces pena tener que ponerse a hablar como que si uno fuera un profesor de formación social moral y cívica de primer año pero hay que recordarles que en un país presidencialista como Venezuela el poder ejecutivo representa a veces apenas a la primera minoría pero que la mayoría del país la totalidad del país la sede de la representación nacional de todos los partidos de todos los estados es la asamblea nacional ese es el poder que hoy está prácticamente cercado y conculcado entonces ese tema estamos también planteándolo y por último el tema internacional esa pretensión de asimilar a injerencismo cualquier manifestación de la legítima preocupación de la comunidad internacional por lo que ocurre en Venezuela nosotros le dimos un parado en el curso de estas conversaciones dijimos con absoluta claridad no señores esto que está ocurriendo acá en esta mesa la presencia del Vaticano la presencia de UNASUR la presencia de los expresidentes no es sino una manifestación de la legítima preocupación solidaria de la comunidad internacional por lo que está pasando en Venezuela esto es muy importante tenerlo claro y eso vale para UNASUR pero también para la OEA eso vale para los expresidentes Fernández Zapatero Torrijos pero también para los expresidentes que forman parte de la iniciativa IDEA es decir lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava vamos a decirlo con absoluta claridad entonces nosotros siempre en el marco por supuesto de la defensa irrestricta de la soberanía nacional siempre en ese marco estamos dispuestos a decir por un lado los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos claro que sí pero también agradecemos altamente la atención solidaria de la comunidad internacional eso fue lo que en el día de hoy abordamos iniciamos un camino que ya lo habíamos avisado ya lo habíamos anunciado en la marcha del pasado miércoles en aquella oportunidad yo dije tenemos y lo dije en representación de la mesa de la unidad democrática tenemos tres caminos y una sola estrategia por un lado la agenda parlamentaria vamos a investigar lo que hay que investigar en materia de determinar la responsabilidad política del presidente de la república en la crisis lo vamos a seguir haciendo dijimos también hay una agenda de calle planteada para defender los derechos del pueblo y anuncio vamos a seguir en nuestra agenda de calle claro que vamos a seguir vamos a reformular algunas cosas vamos a replantear algunas otras en el marco y en el espíritu de lo hoy discutido pero la agenda de calle continúa y por último dijimos también vamos a continuar la lucha en el marco del tema internacional y un espacio importante de eso es el diálogo porque queremos decirlo con claridad el diálogo no es contradictorio con la lucha el diálogo es un escenario de lucha un espacio de lucha y lo vamos a ejercer con la misma determinación con que luchamos en el barrio con que luchamos sobre el asfalto con que luchamos en la asamblea nacional y donde nos toque hacerlo eso fue lo que vinimos a hacer acá y es lo que vamos a seguir haciendo defender a este país muchísimas gracias muy buenas escuchamos palabras de Jesús Torrealo secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática quien ha dado a conocer también la perspectiva de la oposición en relación a lo que ha sido esta primera jornada de trabajo en la mesa del diálogo instalada el día de hoy con la participación de la UNASUR de la iglesia católica precisamente del Vaticano con su enviado especial monseñor Claudio María Shelley quien fue muy específico al inicio de esta rueda de prensa al dar a conocer ocho puntos específicos que fueron aprobados el día de hoy entre los cuales destaca la conformación de cuatro mesas de trabajo en donde estarán participando los expresidentes de la UNASUR con el propósito de buscar soluciones a las problemáticas que se han planteado en esta mesa del diálogo también el secretario ejecutivo de la mesa de la UNASUR fue muy claro un tono un poco elevado podríamos decir en relación a sus palabras y destacando bueno que van a continuar con la agenda de calle van a continuar con algunas actividades políticas que se han venido realizando desde la asamblea nacional esto hay que destacarlo en contra del presidente de la república bolivariana de Venezuela más allá de lo que se ha discutido el día de hoy también el representante de la revolución bolivariana el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez en un tono conciliador felicitó esta iniciativa y dio la buena noticia al pueblo de Venezuela que se ha alcanzado se ha logrado mantener la paz y la tranquilidad del país gracias a la intervención de la iglesia católica y por supuesto la disposición del gobierno nacional a abrir los espacios para un diálogo sincero y concreto bien decía también el secretario general de la UNASUR Ernesto Samper la próxima reunión se va a estar realizando el próximo 11 de noviembre en un lugar que bueno se dará a conocer la fecha en el momento propicio con esta información nosotros retornamos nuevamente el pase a los estudios de la noticia agradecemos entonces a nuestro compañero Carlos Rebet en lo que fue la lectura del primer documento firmado entre la oposición y el gobierno nacional por supuesto en el marco de los diálogos de paz hasta acá el presente avance informativo continúen con más de la programación que les ofrece su canal venezolana de televisión un saludo de la noticia 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 Gracias por ver el video.